Música 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 Muy buenas tetes y lindas señoritas solingai Bienvenidos a mi canal, estoy aquí en Sirius en Dominación Con Alex Gamer Hola! Y Lady Dead Cri cri, cri 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 Ay se hace desear Se hace desear Madre mía Y los tres Los tres vamos con minas Eso es peligroso Uy 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 Vamos a desprezar a las personas Uy además tenemos a Tony en el equipo contrario Y creo que lleva las antiminas Pobre Tony No lo se, vais a por C Vale, perfecto Salvenme contigo Están en B, están en B, están en B Uy la El brain smasher Madre mía, siga la suya De que no entran sus balas No le entran las A el mejor dicho Joder, siempre Están en B Sí, 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 sí Come, come, come Uy, 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 uy Y yo Alben, reparecen aquí Cuidado Sí, sí Joder Pero que estrés de inicio Buena, buena, buena Os va a entrar otra vez Están aquí, están aquí, están aquí Detrás Ah, viene, viene Tienes ahí a uno y a otro detrás Buena Mierda, he fallado, fallado Uf, que grande ¿Quién me ha salvado el culo? Ah, tú Madre mía, que buena Alex Sí, sí, era eso, moría Eh, están en C Mira, es por acá Sí, voy a plantar ahí otra Ah, no tengo Ah, en C No, estoy en A yo Uy, qué mal Vale, les voy por detrás Tony se ha quedado emparado Pobre Oye, oye, que nos estamos haciendo Una denominación Nivel masacre hardcore, eh Nosotros vamos a ir a atacar Tony Vale, madre mía Están en C, están en C Vale, voy para allá Estoy en alfa yo ¿Los recuperáis? C, sí Vale, vale, guay Estoy ya en C también Entonces van a pillar al alfa Están pillando al alfa Sí, sí, sí Uf El brine este, cómo está Venga, venga, venga Que la estamos ganando Como unos fieras Voy a Tony, medio Tony Hola Hola, y ese ojo que tiene De logo Qué fuerte, mola Ah, está complicado, eh Ah, está tocado Tony Hola Qué tiraco de sniper El llamado Ha sido un colateral, ¿verdad? Vamos a ver Mientras que yo esta nena Sí, sí, sí Granada ya, granada ya, granada ya Uf Oh, el sniper Ah, la que me he salvado Un momento, un momento Estoy... No, 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 no Vaya Madre mía, el llamado este Cómo mete Espera, vamos a pillar a C Vale, pues tenemos que pillar alfa Unos vamos a B y otros alfa No, no, no Uf Mira, la mina paciente que venga No, 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 no Oh, es la que me he comido Me ha matado Batman, tío Y a mí Ola, ya Tony no le ha petado la mina Cuidado que te viene Te viene Tony de frente Cojo Beck, cojo Beck Ah, vale, ya cayó Tony Voy a... No, no, no Yo también, estoy camino alfa también Que no cayó, eh Que Tony está viendo A ver A ver A ver Una mina aquí No Pero, ¿quién? Están en A Almena Ya está, la mina y la bala Buenísima Están en C, voy para C Qué susto, tío Está bien bello Ah, qué susto Oye, paso, son de aliados Vale, pues ¿Cómo que perdiendo obra? Me la ha liado Me la ha liado Él ya mató Mira otra vez Madre mía, ya mató Lo japo tenía que ser Lo japo Lo japo Ah, lo japo Uhhh, lo maté el talón Si viene gente, tengo miedo No, no Lo tienen ellos Lo tienen ellos Venga A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver ¡Puma! No Uy, la que mancha la No, no, no Oh Buena, buena Oye, estamos ahí otra vez de triplete arriba, eh No, 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 no 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 Uff Una mina por aquí Capturamos rápido, rápido, rápido Estamos aquí, eh Una mina está muerto Cierto A ver Uy, nos han pillado ya todo, eh Yo contra ese no puedo, en serio Vale, ya ha pillado, ya ha pillado, eh Voy para arriba Venga, que no queda nada, tío Ok, ya está Eh, eh, están en C, están en C Ahí ha muerto, vale, perfecto, perfecta Te voy a quitar la honey ya Yo estoy en B Ay, no, no Eh, mi honey Eh, que va uno por ahí Uff Que va uno, Alex No, no, no Está ahí, está ahí Está en Alpha, el de Alpha hacia B Ay, lleva las antiminas Yo necesito honey A ver No, 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 no Mucha gente, tío ¿Y la mina? Ahí Por fin Hala, te lo he dejado una Viene, 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 viene Mátamelo Gracias Tony lleva antiminas, ¿no me decías? Vale, ahora me voy a... Ve a alguien y ya le matas Uff Madre mía, Prinez Masse Ahí, ahí, ahí me ha vengado Alex Muy buena, muy buena Todo killer A mi, Alben, no le matan ellos Sí, sí Bueno, Masse se ha metido también Héctor ¡Uy! Uy, 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 uy La última es mía Va, venga Uf, no La última ha sido mía Con mi propia mina Lo siento Ah era tuya, es que digo ¿Cómo coño he petado mi mina? Es más, no sabía que había... Dios mío Es que no me acordaba ni que tenía una mina mía ahí Que buena, que buena Alala, y Lady ahí, a tope, a tope, arriba Madre mía, muy buena Qué buena ¿Cómo debe ser? Ola, pero mira las cifras, no cuadran Te he adelantado por un pelo en todo No sé, headshot, headshot, vale Ahí lo veo, ahí lo veo A mí me cuadra A mí me cuadra Buena, buena, buena En fin, chicos, espero que os haya gustado Si es así, like, ponme en los comentarios También podéis compartir mis vídeos Y como solo deciros, si no están suscritos, aprovechad y suscribíos Que it's free, y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao